Buscando un teléfono bueno, bonito y barato, el BW9200 es el teléfono que tú realmente buscas con un diseño ultra delgado y también con una pantalla de 120 Hz lo cual te va a ayudar mucho a apreciar el contenido y mejor con el audio de Harman FX van a ayudarte a tener esa experiencia y no cabe duda que sus cámaras que son Samsung te van a ayudar y permitir tener fotografías realmente nítidas con colores vivos que la verdad valdrían la pena lo mejor es contra golpes, contra agua y tiene una carga inalámbrica de 30W lo que realmente está bastante, bastante genial acompañado de un procesador Noya Tech, 8 GB en RAM, 250 GB de memoria y 5000 mAh y no cabe duda que tiene todos los servicios de Google de las funciones que realmente valen la pena en este teléfono es su driver de audio que es Harman FX es un driver que está especializado para poder capturar todo ese tipo de audio y poder apreciarlo al 100% esto te permitirá tener un audio totalmente limpio, certero como el de la naturaleza y lo mejor es que lo tendrás a un alcance una función realmente básica pero funcional es cuando tú estás utilizando lo que es el teléfono por bastante tiempo este teléfono pues como casi todos viene con la funcionalidad de modo nocturno el cual va a desplegar lo que es una como filtro azul el cual te va a ayudar a que tu vista no sea otra de las funciones muy esenciales en este teléfono es la carga rápida que a pesar de que tiene la carga inalámbrica de 30W que la verdad está bastante interesante también cuenta con una de 66W la cual te va a ayudar a permitir cargar súper rápido lo que es tu batería de 5000 mAh y es que la verdad y repasando lo que es un poco las características de este teléfono la verdad es que si está bastante genial vamos a mencionar lo que son los puntos fuertes como les comentaba tiene el driver de Harman Audio FX lo cual te va a dar una sensación de escuchar los sonidos con tanta claridad otra cosa súper importante es que también tiene una pantalla de 120 Hz lo cual la fluidez está totalmente garantizada y que aparte pues bueno tiene lo que es un color azul más bien una certificación para que no se te canse lo que es esta la vista y te va a ayudar mucho cuando tengas que usar el teléfono por largo tiempo y algo que me gustó mucho fue que en carga inalámbrica tiene una carga rápida de 66W y con el cargador normal tiene una carga rápida de 66W eso está bastante interesante y aparte de que bueno viene con Android 12 y lo interesante es que viene con una cámara de 50 megapíxeles de la marca Samsung por lo cual tenemos una garantía de que pues bueno vamos a tener una cámara realmente buena y viene con el procesador MediaTek Helio G96 el cual es un procesador que funciona bien y que se desarrolla bastante interesante para los juegos en este caso si eres un gamer pues te puede servir un teléfono con todas estas prestaciones a un bajo costo y lo interesante y lo mejor es que cuenta con 8 GB de RAM y 256 de memoria ROM lo cual no va a tener ningún inconveniente para poder correr cualquier aplicación la verdad es que este es un video así como que reaccionando a lo que tenemos o las ofertas que podemos encontrar en internet y este teléfono lo puedes encontrar ¿Qué? ¿Qué? es que esto es un video así que le vayamos a poner un equipo